El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, afirmó este domingo que los pastores de la iglesia no deben identificarse ni involucrarse con la organización de ningún grupo social ni ideología política, después que grupos opositores lo propusieron como un eventual mediador para lograr la unidad en ese sector político. Los pastores de la iglesia no deben identificarse directamente con ningún grupo social o ideología política, ni mucho menos involucrarse en la elaboración de estrategias políticas partidarias. El compromiso evangelizador de nosotros los pastores en la vida política se sitúa en el ámbito del anuncio de los valores evangélicos, con el fin de iluminar el corazón y purificar la razón de todos, sin identificarnos con ninguno en particular, de todas las personas y de todos los grupos. Desde sus homilías en la Iglesia Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, Monseñor Báez ha hecho diversos llamados a la unidad de los nicaragüenses y a deponer intereses personales por parte de los políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó las instalaciones de la Fundación María Cavaleri, ubicadas en la carretera entre Matagalpa y Ginotega, en un operativo que duró dos días y acabó este sábado con un allanamiento realizado por policías y civiles. El cierre de esta organización fue ordenada por la Asamblea Nacional el 2 de junio de 2022, cuando ilegalizaron a 96 organismos no gubernamentales. La institución tenía 20 años promoviendo el cuidado de la naturaleza, intercambios culturales, educativos y creatividad con un centro de capacitación. La jueza del Tribunal Local Penal de Ginotega, Diana Jarquín, demandó un informe a las autoridades correspondientes sobre el caso del reo político Abdul Montoya, quien sigue sin ser presentado por la policía para la audiencia preliminar por el supuesto delito de tenencia ilegal de armas. Montoya se enfrenta a un proceso en Ginotega, aunque está encarcelado en el Distrito 3 de la Policía de Managua desde el 8 de abril de 2023, y ya ha sido citado tres veces, pero las autoridades policiales se niegan a presentarlo. Este reo político sufre su segunda detención arbitraria después de ser detenido en 2018 por sus críticas al régimen y ser excarcelado en 2019 por la ley de amnistía. Los abogados de la familia de la estudiante de medicina brasileña Reineia Lima, asesinada por el paramilitar Pearson Gutiérrez en abril de 2018 en Managua, esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remita el caso para una posterior demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de Acción Penal pidieron a la CIDH que declare que se violó el derecho a la vida, el de la integridad personal a la familia, así como el acceso a una tutela judicial efectiva. Después de ser declarado culpable y condenado por el asesinato de Lima, Pearson Gutiérrez fue liberado bajo la ley de amnistía promovida por Daniel Ortega, por lo que Acción Penal pide que ésta sea declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que su gobierno otorgará visas temporales de un año a centroamericanos para trabajar en las obras públicas del país como el Tren Maya, una de las construcciones más emblemáticas de su administración. Los periodos de trabajo, precisó, podrían ser intermitentes y estarían bien remunerados. López Obrador admitió que las obras públicas promovidas en su sexenio, entre las que destacan el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, están necesitadas de mano de obra. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos el más reciente episodio de las noticias satíricas en Fuera de Broma, titulado Noches de Zombies, el baile de Daniel Ortega y Denis Moncada, cuyotea en Bielorrusia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.